Se suma que el Frente Amplio ya nombró a la exdirectora jurídica de la Municipalidad de Concepción y actual secretaria de Juzgado de Policía, penquista Jimena Torrejón, como su carta para llegar al core. Sin embargo, según la presidenta de Revolución Democrática, Aurora Benavides, el rechazo del Frente Amplio a Navarro pasa por los roces del exsenador con el gobierno. No obstante, no descartaron apoyarlo en caso que sea candidato único. Hay cosas que a nosotros no nos dejan muy satisfechas. Efectivamente, en la opinión que él tiene con el Frente Amplio en específico. Pero nunca acordamos apoyarlo, nunca tomamos esa decisión, la verdad. Pero también siempre abierto a que efectivamente si él llegase por algún motivo a ser el candidato único, lo apoyaremos. Alejandro Navarro aseguró que sigue adelante con la recolección de firmas para lograr el patrocinio en calidad independiente. Dijo que lleva poco más de 100.500 de los 6.000 que requieren para estar en la papeleta de octubre. Agregó que conoce Jimena Torrejón y que el Frente Amplio está en su derecho de nombrar a una candidata para el sector. Mira, conozco a Jimena hace muchos años, es una abogada destacada y creo que si el Frente Amplio así lo ha decidido, está en su legítimo derecho. Yo lo que quiero señalar al Frente Amplio, a los partidos, es que continúo buscando los 6.000 patrocinios. Llevamos 1.500, quedan solo 27 días, pero los dados están rodando. Hoy día la ciudadanía tiene la palabra para decidir sobre mi candidatura. Sin embargo, todo apunta a que Alejandro Navarro podría tomar una decisión sobre su candidatura a la gobernación regional antes de la primera quincena de julio, donde no se descarta la posibilidad de que pueda desistir de llegar al gore si no logra los patrocinios o el apoyo político del sector oficialista.